Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre de cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú podrás jamás amarme que a tu cariño sigue demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas malo porque tú eres de quien quiero enamorarte ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo sé que encuentro perfectamente sé que no nací yo para ti ¿Pero qué le puedo hacer si ya te quiero? No hay necesidad que me desprecies Tú pones en mi lugar a ver y querías la diferencia entre tú y yo tal vez sería corazón que yo en tu lugar si te amaría Tal vez mañana yo despierta y zorra pero por el momento quiero estar soñando No me despierta y zorra No me despieres tú No me despieres tú No ves que así yo estoy feliz Consciente estoy mi amor que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies No hay necesidad que te quiero por el momento en mi lugar si te amaría Gracias, gracias